Música Mira que hasta me puse feliz Hoy nos acompaña Nada menos y nada más De la señora Monkey En esta noche súper especial Ahí presente En esta noche para la hermosa Sophie Música 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 Para toda la banda Tocados 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 Para la banda Es un amor Curios Para el payas Échale sabor Música Música Baila la millosa Para el bus de semana Su princesita La hermosa Wendy Allá en clavijero La pequeña Sophie La linda Belén Siempre contigo Música Música Échale sabor Esa noche Los chavales Los chavales De San Miguel El copino De Santana El Raider Y el Percio Esa noche Va el piraya En el cielo El terrible tío Elano Vaya 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 Cacados 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 Vaya Detelita la bella Vaya Para la hermosa Moncina El honor Para el Ingeniero Gallito y Sabor Monsen, que se fallece con el lindo agonio, el lindo keditas lo le higgi vi y Tabraso, por la voz del Peregrino, y Diche y Diche. Lleva,lleva,lleva,lleva. Al pequeño sando y y el spending chose. Quiere el yeso. Todo la banda, las andadas, los hermanos doble M. Canto Tomasito Chocla, que yo por un por ellos El pandito, todos los malditos ya perdonan el solchilango 82 Esta noche con Irán Vélez, primos de San Juanes, famosos Axel Tantico Bailanín, Tantazo, para el gasto de todas las bandas de la zona sur Dicentracones de Balcones del Sur, hoy con Pampario Reyes El cuenito sabrosito 82, y sabor Belén, el pequeño Valentín Pagos Gursa, el pequeño cielo, el pato, y sabor Mish En un año 82, listones de tipo hola, meto Torres, todos los chamacos Elegidos, elegidos, elegidos Valle el pano, chiquis 1 y 2, Maris, en pedido el patláguas La presa de Conellón Valle Esa noche toda la banda de metal cumbia Valle Y echale el sabor esa noche Rigo, saco Y aunque llegue la amorfónica Y tópala ¿Dónde es ese? ¿Dónde es ese? ¿Dónde es? Esa noche cruxito Y cruxé Sí, perdón, y dos, cuatro, cinco, para me quita el pollo Y toda la banda M3 La banda presos ¡Ey! 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 ¡ Locos pero locos, Niamh Spitz, aunque sin frenéticos de la 4-5, ya llegó el Molle, el Molleca, los jugosos del Bayo, Bacadito López y sus chicas. Sensación, sensación, sensación. Venga los chamacos sin control, bote y manen el chiquel rico, pocos pero locos, rellos, dice el choque sin frenéticos de la 4-5, Rocito Grishet y Nacía Purga. Esa noche las gomarras del sabor, para mi hermosa Carlita, Papetita, dame la mano a los abuelitos de los huevos, a Tito 82. Para la chica con mi amara y la travesa y haré, porque no queríamos venir y hacemos aquí, para la chica del siempre, constelación 82. Esta es la constelación que viaja, camina y toca. Esta es la constelación que viaja, camina y toca.